En este vídeo vamos a realizar una introducción a la química orgánica partiendo de la versatilidad del átomo de carbono, pasando por el estudio de las diferentes formas alotrópicas del carbono y terminando por ver cuáles son las distintas maneras que tenemos de representar los compuestos orgánicos, los compuestos del carbono. En primer lugar, la química orgánica es la química que se dedica al estudio de los compuestos del carbono, efectuando algunos muy simples como el monóxido o el dióxido de carbono que entrarían dentro del campo de la inorgánica. Pues bien, ¿por qué hay una rama de la química que se dedica única y exclusivamente a los compuestos del carbono? Pues la respuesta la tenemos en las características especiales del átomo de carbono. Si recordáis, el número atómico del carbono era z igual a 6, es decir, el átomo de carbono tiene 6 electrones y por tanto su configuración electrónica sería 1s2, 2s2, 2p2. El átomo de carbono tiene 4 electrones de valencia en un nivel energético que está muy próximo al núcleo, en el segundo nivel energético. Esto le permite formar hasta 4 enlaces diferentes con 4 átomos diferentes, bien de carbono o bien de otro tipo de elementos. Pues bien, en esos casos en los que el carbono forma 4 enlaces, la disposición espacial del átomo de carbono formando esos enlaces sería la siguiente. Se colocaría en el centro de un tetraedro regular y dirigiría cada uno de los enlaces que formaría con los otros 4 elementos, ya sean carbonos u otros elementos diferentes, hacia los vértices de ese tetraedro. Por tanto, la disposición espacial de los compuestos del carbono, siempre que esos enlaces sean simples, va a ser tetraédrica. La geometría molecular del carbono, en estos casos, es tetraédrica. Pues bien, esto va a dar lugar a la formación de un gran número de compuestos diferentes. Y en el caso de que esos compuestos sean solamente, estén formados solamente por átomos de carbono, nos vamos a encontrar con diferentes tipos de compuestos que reciben el nombre de formas alotrópicas. Pues bien, en primer lugar, esta ya la conocemos, estaría el diamante. En el caso del diamante, los átomos de carbono se disponen siguiendo una geometría tetraédrica y formando una red cristalina en las tres dimensiones del espacio. El número de enlaces que forma el carbono consigo mismo y lo compacto de la estructura, lo cerca que están los átomos de carbono entre sí, hace que este material, el diamante, sea muy duro y sea también muy buen conductor térmico. Otro tipo de forma alotrópica sería el grafito. El grafito estaría compuesto por láminas, por capas de carbono que tienen una disposición formando hexágono y entre esas capas se producen unas fuerzas intermoleculares que mantienen unida la estructura, pero esas fuerzas realmente son muy débiles. Eso hace que el grafito sea, por ejemplo, un buen lubricante en estado sólido. Otro tipo de forma alotrópica relacionada en cuanto a la similitud con la estructura con el grafito sería el grafeno. El grafeno está formado por capas de átomos de carbono que siguen disposiciones hexagonales. Podríamos decir que el grafito es una superposición de capas de grafeno. Y el grafeno, por ejemplo, es un material muy duro, es hasta 200 veces más duro que el acero y también es muy poco denso, hasta unas 5 veces menos denso que el aluminio. Eso hace que tenga multitud de aplicaciones. Y otro tipo de forma alotrópica del carbono, que es muy conocida, muy característica, sería el fulereno o futbolano. Y el más típico de todo está formado por 60 átomos de carbono que se cierran sobre una distribución esférica. Estaría formado por hexágonos y pentágonos, esos 60 átomos, y se cerraría sobre sí mismo. Pues bien, esta estructura, por ejemplo, pues tiene propiedades a baja temperatura de superconductores. Es decir, conduce la corriente eléctrica prácticamente sin ofrecer resistencia al paso de esa corriente. Pues bien, estos son los diferentes tipos, las diferentes formas alotrópicas del carbono, pero el carbono, aparte de consigo mismo, puede enlazarse a otro tipo de elementos. Pues para representar los diferentes compuestos que puede formar el carbono con otros elementos, utilizamos bien modelos o bien fórmulas. Los modelos más utilizados serían estos dos. En primer lugar, el modelo de bolas y varillas, en que en el compuesto orgánico, en el compuesto que contiene carbono en su molécula, vamos a representar con bolas los distintos átomos que forman ese compuesto y con varillas los enlaces que se forman. Si por ejemplo, pues supongamos que tenemos la molécula de etano, que está formada por dos átomos de carbono y seis átomos de hidrógeno, tres unidos a cada uno de los carbonos, pues en ese modelo de bolas y varillas tendrían una disposición como esta. En el caso en el que se formen enlaces dobles o triples entre los átomos de carbono, tendríamos que representarlos con una varilla doble, en el caso del enlace doble, o con una varilla triple, en el caso de que el enlace sea triple. Aparte del modelo de bolas y varillas, pues también podemos representar los distintos compuestos orgánicos con un modelo compacto. En el modelo compacto se representa el volumen del átomo en su conjunto. No se representan los enlaces, sino que los átomos se superponen. Si de esa forma, pues si representásemos esa misma molécula de etano con dos átomos de carbono y seis de hidrógeno, pues la representación sería algo así. Los dos átomos de carbono se solapan entre sí y a cada uno de ellos se enlazan tres átomos de hidrógeno que también se solapan. Aparte de los modelos de representación tridimensional, tendríamos también otra forma de representar los compuestos orgánicos, que son las fórmulas. Y tenemos diferentes tipos de fórmulas. En primer lugar, tenemos la que conocemos ya de nomenclatura inorgánica, que sería la fórmula molecular. En la fórmula molecular indicamos el número de átomos de cada tipo que hay en ese compuesto orgánico. Por ejemplo, si tuviésemos el butano, que está formado por cuatro átomos de carbono y diez átomos de hidrógeno, la fórmula molecular sería C4H10. Luego tenemos un tipo de fórmula derivada de esa fórmula molecular que nos indica la proporción mínima que se da entre los átomos de los diferentes elementos. La obtenemos directamente simplificando la fórmula molecular. En este caso, si simplificamos, tendríamos C2H5. Eso quiere decir que por cada dos átomos de carbono tenemos cinco átomos de hidrógeno. Es la proporción mínima que se da entre carbono e hidrógeno en ese compuesto orgánico. Otro tipo de fórmula que tenemos es la fórmula semidesarrollada. En la fórmula semidesarrollada se representan únicamente los enlaces entre carbono. Si es un enlace simple, lo representaremos con una rayita. Si es doble, con dos, y si es triple, con tres. Si de esta forma, por ejemplo, en este compuesto orgánico, el butano, que está formado por cuatro átomos de carbono que se enlazan entre sí con enlaces simples, pues tendríamos que la fórmula semidesarrollada sería la siguiente. Cada uno de los carbonos completaría sus cuatro valencias con hidrógeno. Entonces, los átomos que nos quedan en la zona intermedia de la cadena, pues se enlazarían solamente a dos hidrógenos porque gastan dos valencias para unirse a dos carbonos. En cambio, los carbonos que están en los extremos pueden enlazarse hasta con tres hidrógenos. Otro tipo de fórmula sería la fórmula desarrollada. En esta fórmula se representan todos los enlaces que se producen entre los átomos de ese compuesto. En este caso de aquí representaríamos todos los enlaces que se producen entre carbono y también todos los enlaces que se producen entre carbono e hidrógeno. Nos quedaría una fórmula de este tipo. El siguiente tipo de fórmula es como la fórmula desarrollada, pero además vamos a indicar cuál es la distribución espacial de los átomos dentro de ese compuesto. Es la fórmula que se conoce como molecular o geométrica. Si os fijáis, se producen enlaces simples cada uno de los carbonos y una disposición tetraédrica. Entonces, los carbonos que forman la cadena carbonada del compuesto orgánico van a seguir una secuencia en zigzag. Entonces, cuando representemos una cadena carbonada en una fórmula geométrica, los carbonos los vamos a poner en esa disposición en zigzag. De esta forma, para ese mismo compuesto, tendríamos que la fórmula partiría de esta base de aquí. A partir de aquí, vamos a ir completando cada uno de los carbonos con los hidrógenos que le correspondan. Pues bien, los carbonos que están en los extremos y que tienen tres hidrógenos, tendrán uno de esos hidrógenos en el mismo plano que nosotros utilizamos para representar el compuesto. En este caso, pues yo en la pizarra, vosotros en el papel. Entonces, aquí tendríamos un hidrógeno y aquí tendríamos otro hidrógeno. Y ahora, el resto de hidrógenos que quedan en cada uno de los cuatro carbonos, uno de ellos se proyectaría hacia afuera del papel y otro hacia adentro. Para utilizar, para representar ese hacia afuera del papel y hacia adentro, utilizamos unas cuñas, bien de línea continua cuando salen del papel o bien de línea discontinua cuando se introduce en el papel. De esta forma, pues por ejemplo, para este de aquí, pues tendríamos una continua de hidrógeno y una discontinua con otro hidrógeno. Este hidrógeno saldría hacia afuera de la pizarra y este hidrógeno se metería hacia adentro. Así le damos la percepción tridimensional a esa molécula. En el caso de este carbono, pues tendríamos una cuñita que iría hacia afuera y otra cuña que indicaría que ese hidrógeno está hacia adentro de la pizarra. Con este carbono exactamente igual y con este lo mismo. Y en el caso de este último carbono, pues exactamente igual. Una cuña de línea continua nos indicaría que el hidrógeno sale hacia afuera de la pizarra y línea discontinua hacia adentro. Aos cuenta que estamos representando una molécula que es tridimensional. Y por último tenemos otra forma de representar compuestos orgánicos, que es la fórmula de esqueleto, esqueletal también se le llama, o de armazón. En esta fórmula se representa solamente lo que son los enlaces de carbono siguiendo esa línea enciza. Así, por ejemplo, si yo quisiera representar este elemento que tiene cuatro átomos de carbono y el resto completa con átomos de hidrógeno, utilizaría esta disposición. Cada uno de los nudos o cada uno de los extremos de esa cadena enciza me indica un carbono que está completado con los hidrógenos correspondientes. Entonces, en este caso, pues aquí tendríamos un carbono, aquí tendríamos otro, aquí tendríamos otro y aquí tendríamos otro. Si se formasen enlaces dobles o triples habría que indicarlo con una doble o una triple raya y si hubiese otros átomos distintos del hidrógeno, por ejemplo, oxígeno, nitrógeno, cloro, el tipo de átomo que sea, también habría que representarlo. Solamente se indican con líneas los carbonos que están saturados con los hidrógenos correspondientes. Pues bien, con esto terminamos el repaso, la introducción a la química orgánica y como siempre, ya sabéis, si tenéis alguna duda, pues dejadla en los comentarios.